Pero bueno chicos, bienvenidos de nuevo a la segunda parte de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Que ya sabéis que es el Budokai Tenkaichi 3 modificado con modo historia Que ya sabéis que es de Dragon Ball Super y tal y con nuevos personajes que mola bastante Así que vamos a continuar, ya sabéis los que habéis visto en el anterior gameplay que perdí Que me dio una paliza al final, pero he retomado la parte donde llegué anteriormente Así que antes de continuar, muchísimas gracias por el apoyo porque hemos llegado a casi 2000 likes Así que gracias y es tiempo que no le doy tanto apoyo y como siempre Si llegamos entre 1000 y 1200 likes para mañana, continuamos con el modo historia Es que hoy vamos a terminar la saga de Bill y luego vamos a hacer la de la resurrección de Freezer Que es de todo Dragon Ball Super, o sea no de la película porque en el anterior juego de Dragon Ball Tenkaichi que yo subí Era de las películas, o sea basado en las películas terminando y está grabando Está grabando, vale Así que vamos a continuar con este amigo que aquí anoto a darle una paliza a Bill Sama que tiene poca vida Así que es que me quedé en el final, me quedé en el final y al final acabé perdiendo y yo acabé llorando en una esquina Así que bueno, me voy a dar una paliza al señor ¡No! Amigo, amistad, amistad, amistad Pokémon Digimon A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ya, ¿no? Espero que no tenga que romper los botones, que va a hacer que sí, ¿verdad? Va a hacer un Kamehameha y tengo que volver a romper los botones ¡Ah, no! Le he dado Creo que esto ya lo vimos, pero no pasa nada Hay gente que se ha quejado de las voces Porque está la voz de latino y no en japonés, pero bueno La voz de latino creo que está hasta la saga de Black Goku Vamos a disfrutar, digamos, la voz de latino ¡No! ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Vale! Menos mal, porque si pierdo, pierdo la batalla, ¿eh? Si pierdo, pierdo la batalla y no puedo perder la batalla Oye, estate quieto Vince, eh, gato, gato fantástico Eh, Doraemon Si le digo Doraemon, acaba pillando, no sé por qué Así que bueno, Doraemon vas a morir Ya te lo digo yo Doraemon canijo, ¿vale? Que le falta comer y ahí está ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? Buenas tardes ¡No! Oye, es que me he metido, me he metido la de eso más poder Oye, 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 que no soy una pelota A mí intenté matar algo en el definitivo Para que quede bastante épico Ya sé que yo siempre intento sacar la mayor epicidad En lo gameplay Dentro de lo que cabe Así que bueno, bolita asesina ¿Ha cargado? ¿No ha cargado? ¡Guapo, ven! Una polla ¡Ah, va a poner aquí a carga! ¡Vale, ahora, ahora, ahora! ¡Cagamea definitivo! Que es el super kagamea Desde el transporte no tiene nada Muy bien, casi Hola, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes Pues vamos a matar a los puñetazos Ya sé que me mate y yo acabé llorando Que ya tiene barra suficiente para hacer el definitivo Me voy Amigo, buena gente, Minecraft Vale, vale ¡No, no, no, no! Tú no cargas el definitivo, ¿eh? ¡Ay, qué bien eso, corro, tío! ¡No! Espérate, muchacho ¡No, esa bola no! No me va a dar Vale, vamos a ver ¡Ven, ven, ven! ¡Cobarde! En verdad, cobarde soy yo Vamos a ver ¡Kamea! ¡Ese está quieto, ahora! ¡Bien! Le hemos matado con el kamea ¡Uf! Solamente tenía que hacer esto y perdí a Jail ¡Qué mala suerte! Ahí va, mira que ha quedado todo Ahora sé que me va a hacer Bueno, tampoco te pase, ¿eh? Más o menos Más o menos Vegetta no lo hizo así ¿Cuál? ¿Un 5%? Me supongo que más Pero vamos Vale ¡Qué mentiroso eres! ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! Si no utiliza nada de su poder Ah, vale He mostrado bastante poder Pero no todo ¿Quería? Quería, otra cosa que no lograse Depende de circunstancias ¡No! ¡No! Espérate Puedo seguir pegándole Yo le voy a tirar una Genki Dama Que creo que le puedo tirar a la Genki Dama ¿Puedo transformarme? No Pero una Genki Dama ¡No! ¡No, no, amigo, amigo! ¡Pero bueno! ¡Tiene una Genki Dama! ¡Vamos! ¡No! ¡No me acordaba de esto ¡No! ¡No! ¡Voy a ganar la batalla, amigo! ¡No me seas pesado! ¡Me equivoco, botón! ¿Esto qué hace? ¡Bolas asesinas! Oye, las bolas asesinas Eras muy pesadas en el Tekkaise Sobre todo en el 1 ¡Ven aquí! ¡Andorra! ¡No! ¡Hostia, hace más dolios! Tiene mucho ki Así que me atiene una bola asesina Ahí va, ya lo sabía ¡No! ¡Es que va mal el botón! Ya te digo Que estoy con el mando reventado ¡Es de pli! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡No, no, no! Yo no me rindo Mira que te tiene un cambio en la cara A ver, a puñetazo Yo sé que gano A ver, a ver Vamos a ver, amistad ¡Nada! Así sin querer Pero te da bien ¡No! ¡Que si te he metido! ¡Oh! Vale, vamos a ver si puedo ganarle Sin morir Y sin que salga alguna escena De tocar botoncito Porque caiga que sale la... ¡No, no, 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 no! Vale, no ha llegado Menos mal Llega la recarga a su... Ahí va ¡Pils! Hola A puñetazo Ahora se cubrirá, que sí Ha empezado a pegar puñetazo Que está bien Ya que está, pues digo Aprovecho mi poder infinito Mira cómo pilla, eh Madre mía No te irás a morir ahora, ¿no? Madre mía, madre mía Aprovechamos, aprovechamos ¡No! Vale Espérate Dime que no tengo que tocar botones Por favor, eh Goku hizo esto Me tiene que tocar botones, ¿verdad? Me va a tirar definitivo Y yo le voy a tocar botones No quiero tocar botones Es que como pierda lo de los botones Pierdo la partida Y no quiero perder la partida Quiero continuar con el mod historia ¡A mí, a mí, a mí! Está ahí pillado, así A ver qué es lo que hace Dime que no Sí, tengo que tocar botones Otra vez Otra vez No, por favor ¡Oh! ¡Vamos! ¡Gano, gano, 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 gano! ¡Pero tío! ¡Pero tío! No me lo creo Vamos a dejarlo aquí Ya sabemos cómo acaba todo Mira que reventa el mando Odio esto De verdad Los que habéis creado esto De que pierdas Y pierdas toda la partida De verdad PX, no sé qué ¿Cómo me conoce? Apio Man ¡Cambiarlo! Vamos a continuar por la saga de Freezer Porque de verdad Es que eso me toca bastante los huevos Porque No solamente es aquí Sino en el choque de puñetazos Y pero en el choque de puñetazos Pierde Y eso está muy, muy feo Chelón cumple los deseos De dos extraños individuos Freezer es revivido El tirano Planea su venganza Es hora de la batalla final Me he reventado los dedos Mira que se me ha caído hasta esto Tío Muy bien Gran resumen Freezer ha vivido Como va a planear su venganza Antes que eran dos meses Se ha vuelto más fuerte Me he dado un poquito más Cuatro, tres meses de cuatro No me acuerdo Vamos a ver ¡Ven, japonés! Estoy amable Admito que si nos fueras un villano Sin remedio Serías un buen rival Es una pena ¿Qué le he dicho? ¿Escucho lo que te he dicho? No has cambiado nada Tus comentarios siempre Estimilando el volumen Logran ponerme de mal humor Si buena persona Nací en el baño de Badona Y tú en el baño de mujeres Es una batalla de código ¿Qué pasó? ¿Acaso no te iba a convertir? No, no ¿Comas? No comas ansias ¿Qué? Ya estamos con las traducciones malas ¿Eh? Vamos a ver Se supone En la película yo le di una pariza En la serie ya no tanto Así que vamos a ver En qué queda esto Claro que tengo suficiente confianza ¿No es verdad que te estoy metiendo? ¡Ay, no! Amigo, amistad, amistad ¿Cómo te llamas algo así? No, amistad ¿Dónde vas? No, toma Lo doy yo primero, ¿no? Ahí está No me hagas botar Toca botoncito, ¿eh? Entonces es momento de comenzar mi venganza Hostia, mira mi kit Te reviento ¿Cómo te voy a hacer con esto, eh? Y le doy Una genkida para Freezer Es como al final al principio Una pesadilla Jamás me imaginé que hubiera un terrícola Con tal fuerza Hombre, estoy petado Soy super mega Goku Míralo Aunque Goku viene de las De las razas de los Saiyajin Más fuerte soy ¿Ya cómo cargo mi kit? Estoy roto, tío Estoy más roto que ¿Qué en Dios? ¿A que me lo cargo antes de nada? Que no te quiero matar Todavía Freezer Mi esposo que está allá También es un Saiyajin Vale No te mueras, ¿eh? Oye, no te mueras Freezer Uy Freezer no te mueras No me ha dado ni un golpe, ¿verdad? Es como la película Oye, no te morirás, ¿no? Ya No te mueras, ¿eh? De verdad que no te mueras No te mueras todavía No sé yo si tengo que esperar o algo La pareja se la llevo allá Mira Te he matado No, toca botoncito No, por favor Botones, no No Botones, no Lo comío Me ha quitado cero Estoy petadísimo Ahí está Qué susto me ha dado No sé qué ha pasado Oye Oye, 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 oye La verdad es que no entiendo lo que ha pasado Está un poco raro, ¿vale? ¿Qué hace? Incepto, qué rápido Olvía todo Dijimos que nos turnaríamos Ah, es verdad Cuando Vegetta va a pegar la Goku Bueno, vamos a ver Poco a poco Tampoco, tampoco te pase, ¿eh? Míralo Oye Eso es verdad Es muy pronto, amigo No me lo creo Eh, eh, eh He fallado ahí Estoy fallando Estoy fallando todo Ah, le he ganado Jeje Es mejor que tú, Bellita A ver, no voy a pegarla a tope No sé por qué este Goku está tan roto Si parece el Goku más fuerte del juego Mira cómo pilla Pues nada, aquí nos quedamos Mira Ya está No te metas en esto, Bellita Yo estoy aquí para Hacer pedazos a los dioses de Son Goku ¿Has visto? Ya está Tú fuera de aquí Vete a tu esquina ¿Ves lo que te dije? Quedamos unos minutos más Y será tu turno Claro Tengo que probar el Blue G Hola, Fruiser Buenas tardes Pupilla Maldición Ahora quiero ver el Blue A ver cómo está hecho aquí la transformación ¿Ya está? Eso es todo Estoy sorprendido No he sorprendido nada Justo te lo advertí Molaría un montón que se escuchase la canción de Vegetta La de... Que era la versión americana La de Blue Falcon Que vuela un montón Que toca con un piano Hostia Ya está Oye Esa ha sobrado, ¿eh? Esa última ha sobrado No se ha malvado Vale, vamos a ver si puedo Matarlo rápido ¿Esto qué hace? No sé qué he hecho Pero estoy fuerte ¿Qué me ibas a hacer? ¡Oh! Eh Qué astuto Madre mía Cómo estás pillando De regalo De amistad Vaya, por Dios Olvidemos la sorpresa Que... Y si usamos todo nuestro poder Usalo, úsalo A ver si lo usa ya de verdad Porque, madre mía Sí que está pillando Madre mía, se está pillando Madre mía Friseras algo, por Dios Me está desilusionando No me tires porquería Que te veo que tienes mucho aquí Me vas a tirar algo Pero antes de que tú me tires a Te tiro yo un ca... No, amigo, amigo Amistad Ya Hola ¿Dónde vas? ¡Hasta luego! Qué tonto es Qué tonto es Se ha comido el Kabameha Bien, tú lo pediste Ahí va Super Saiyajin Blue Ya está Así se transforma Que poco épico Que te pare La verdad es que las voces Son un poco raras, ¿no? No, no Es azul Esta vez azul He cambiado de color Hay una gran diferencia Puedes llamarlo Super Saiyajin Dios Super Saiyajin Es complicado de explicar Pero lo diré Soy un Saiyajin Que alcanzó la fase de Dios Que ahora se transforma En Super Saiyajin Gracias Gracias por la información ¡Azú! Que ya está Me da gusto escuchar eso Mira, está sangrando Te he metido una paliza Eres un poco pobre Qué bueno que no me confíe Tomé la decisión correcta Al aceptar el desafío De adoptar una evolución Qué desafío Entrenate Y dice tú Hostia, puedo evolucionar El cortorillado Me ha metido una transformación Pues ya está Déjate estar persiguiendo Y muestra tu máximo poder Que está feo Está feo Porque Goku se ha entrenado Durante no sé cuántos años Llega este En cuatro veces Y soy más fuerte que nadie Hola, amigo Color dorada Para hacer notar este cambio Más claro No puedo ser ¿Por qué? Porque vale oro Quizás el nombre Le dure Golden Freezer Madre mía No será tu doradito Vas a pillar igualmente Obviamente el color No es lo único que cambió También las habilidades Son impresionantes Gracias por la incoherencia De poderes Lo sé Y me alegra Que la pelea Sería más interesante Ahora que veo esto Gran cambio No sabes cuántos deseos Tengo de continuar Vale, Goku Te pegas Freezer Pero tú le pegas también No, tío No, tío No, 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 no No, 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 no Bien, he ganado Uf Pensaba que iba a perder No le he metido Antakaya al mando Ahora, mira Cambia de regalo Estoy probando técnicas Vale, Freezer Espérate Paciencia Si, si, pego Que el otro Oku Tengo que tocar los botones Me cago con los botones De mierda Qué pesadilla He ganado Madre mía No soy yo el mejor del mundo ¿Qué tal? Esa es tu transformación Pero si eres un pringao Menos mal que está en modo muy difícil De modo muy difícil Hostia Pues si esto parece modo fácil Modo extremadamente fácil Madre mía Me ha costado mala La batalla de Bills Hombre, Bills más fuerte Pero bueno Hola amigo ¿Qué tal? Eso me ha dolido Eso ya me ha dolido Ahí te ha pasado A ver RT ¿Quieres seguir peleando? Te recomiendo que regreses Tu planeta Mientras te... Ah, ya está Ya ha pasado toda la batalla Joder, es que le he metido una pariza también Que flipas Ahí está Y luego te reíbe No te cabe ¿Qué dices? Si estás pillando Ya está No me hagas todo el botoncito No, tío Botoncito, no Botoncito, no Botoncito, no Botoncito Lo pierdo, eh Oh, menos mal que no es como la de Bills Eres un chapucero Chapucero Máximo poder Máximo poder Los dos másximo poder Bills Bills, digo, toma Cámena de Dios De seguro que te cubriste Mi punto débil Débil, eres un bromista Qué bromista Bromista tú Aquí me ahogo Pero voy a pegarte igualmente Eh, me queda sin ki No pasa nada, puñetazo Vamos a ganarle puñetazo y patada Que está bien Claro que me da cuenta Eres un poco pringado No me vayas a tirar porquería, eh Madre mía Ah, también te ha quedado sin poder Vaya por Dios Un cel perfecto ¿Qué habla ese perfecto? Si eres un pringado Mira Ja, 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 ja Solo digamos que hasta el momento Es difícil hallar una Ay, ya estáte quieto Aquí no estamos pegando puñetazo Uy, eso es mucho texto En vez de conseguirte Te viniste de inmediato Ya ves Mira cómo estás pillando También tengo máximo poder otra vez Espérate, gana recargo Es el esquivo sin querer, la verdad Porque el R2 está Está reventado del mando Si no lo hubiera esquivado Oye, estate quieto Gastate tu poder Mira, para arriba Y para abajo Mierda, he fallado No, no sé qué ha pasado No sé qué está pasando Yo sé qué está pillando Que es lo importante Mira cómo pilla Vale, vale R3 Kame Cuando le tiras el Kame No le tiras nada Freezer, eh Vale No quería tocar botoncito ¿Ves cómo yo tenía razón? Haz caso a lo que te digo Será mejor que te Que te vayas ahora ¡Vete! Pelearé contra ti Las veces que sea necesaria Muy bien Pero ahora no Voy a cortar la cámara Y la voy a poner ¡Qué sé! Está agresivo, eh Freezer Está tan enfadado Esto no puede estar pasando Bueno, en verdad sí Dale con el rayito, Sorbet No sé si se ha creado ¿Verdad? Ah, pues mira Sí que está bien hecho Ah, los Kibux Si no llega a haber Da círculo ahí Imagínate Eh, he ganado, he ganado Dice Freezer Hombre, debería estar En modo base Ahí está Que realista todo Fue una gran estrategia El haber pensado En un plan alterno En caso de que De que el otro fracasara O sea, en caso de que pillases ¿Por qué has pillado? Se lo advertí Se lo dije ¡Se lo dije! ¡No! ¿Quién te ha dicho Que me haga eso? ¿Y esta técnica? Esta es la de Esta es la de Turles Sí Ahora eres Turles Vaya Bien, no será nada divertido Si te aniquilo ahora mismo ¿Cómo que no? ¿Qué vas a pillar? Espérate, me están dando por WhatsApp ¡Bellita! ¡Sí! Espérate Que también soy azul Vamos a pillar, pobre Goku Aquí ha pillado más que en la película Y que en la serie A la vez Hola amigo, ¿qué tal? Necesito a este insecto Para poder incrementar mis poderes Estoy en cazoncillo, ¿eh? Así que no os asustéis No puede acabar con su vida Muy bien Hagamos la siguiente, bellita ¿Será nombrado el comandante supremo De las fuerzas de Fruiser? No lo quiero No quiero ser Jinju Espérate Este hombre también recarga tan fuerte Madre mía Pero si son más fuertes Esta gente que los dio Madre mía Si son estantes más fuertes que el Blue Y que las demás transformaciones Vaya, que mala suerte Vas a morir, Fruiser O sea, mira, mira Son mucho más fuertes en modo base Esto está un poco mal hecho, ¿eh? Un poco muy, muy mal hecho Porque en modo base Son más fuertes Recarga mucho más rápido Quita más vida Que en su estado de Blue Y su estado de Dios Madre mía Acabo de quitar todo lo que tenía el pobre Un Garnicun De regalo Antes de que te cure Madre mía Estás pillando de una manera Si estás bien Hola Si soy mejor, ¿eh? En base Qué curioso Nunca sospechaste Que yo también pudiera Reformarme en aquel Legendario Super Saiyajin Azul Demasiado brillo, ¿eh? Ojo con la brillantina Andrés va Me va a tirarme una mierda Super Big Bang Freezer no me ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? Ya está Ah, que lo mato Te ha matado Que te mata sin querer, ¿eh? Que lo sepa Que sepa que te mata sin querer Y has pillado Muy bien Freezer Muy bien ¿Qué no? Tú espérate Unas cuantas Un par de saca más A ver Una, dos Sí, un par de saca más La tercera Lo esquivo Destruir planeta Voy a usar mi poder Para regresar en el tiempo Apresuremos Tenemos tres minutos Y ahora aparece Goku Hace Kamehameha Y fin de la historia Quiero ver la saga del torneo del poder Me mola más, ¿vale? No, maldición Esto no puede estar pasando Sobre todo con el Goku Kayoke ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Este es tu fin, Freezer Ya aparece Goku Kamehameha Y Freezer muere Sé que es Freezer Pero yo lo llamo Freezer Porque somos colegas No Tienes la cola metida dentro de la tierra Ay, de verdad me voy ¡Freezer! Ahí va Me gusta gritar Me ¡Ah! ¡Me ¡Ah! Ahí está Adiós Minagoros Ya está He ganado Vegetta Pero me ha quitado Me ha quitado la presa Ya está Fin de la batalla Correcto Me mola como lo han hecho Pero no me mola Lo de que La debilidad está muy mal hecha Muy, muy, muy mal hecha Tío Eso de que te gane cada vez Que te gane cuerpo a cuerpo y tal O sea, te gana Te quitan 99.999 Está muy mal hecho Pero muy, muy mal Por eso no Me parece que solo deberían cambiar La verdad Vamos a ver La siguiente sería el torneo del poder entero O sea, solamente contra Hit Luego este hombre contra Blackie Blackie contra Goku Goku contra Blackie Rosa Se fusionan Se fusionan Contra este hombre Bueno, no hagamos spoiler, ¿vale? Chicos, dejo aquí el vídeo Si os ha gustado Dale like Y ya sabéis que mañana Continuamos con la serie Si llegamos siempre a 1200 likes Y hacia arriba Así que muchísimas gracias Espero que hayáis disfrutado De este capítulo de Dragon Ball Tenkaichi 4 barra 3 O 3 barra 4 No sé Tenkaichi 1 Tengo que probarlo, ¿eh? Y dale un clic a una de las dos imágenes Para ver otro pedazo de vídeo En el canal Y recuerda que si no estás suscrito Suscríbete Si tú quieres tener el ki Del buen y guapo De Son Goku 4 6 7 7